Y el siguiente es un informe especial en Cable Sur Noticias. El alcalde de San Vicente del Caguán visitó la zona veredal ubicada en la vereda Miravaya de ese municipio. En ese lugar está concentrada la columna móvil Teófilo Forero Castro de las FARC, pero al mandatario no le permitieron ingresar hasta el campamento los guerrilleros. La comisión tripartita entre el gobierno, la ONU y las FARC lo atendieron y escucharon sus sugerencias o propuestas. Bueno, muy contentos porque estuvimos verificando la situación que se viene presentando acá en el campamento. El avance de las obras, la atención, la acogida de parte de la misión de verificación, la misión de verificación tanto del gobierno como del AFAR y de la ONU que hacen presencia acá y lógicamente pues dieron todas las explicaciones necesarias. El avance de las obras en construcción para el tema del campamento pues es muy poco. Esperamos que en los próximos días avancen más rápido. Hay un total de 170 hombres concentrados, preconcentrados allí y pues espera que lleguen hasta máximo 240 hombres. Muy contentos con toda la acogida y esperamos servirle, aportarle a este proceso de paz, poner a disposición el ente territorial para traerle ayuda a la comunidad en obras de infraestructura y recursos que de una u otra manera ayuden a mejorar sus necesidades básicas e insatisfechas. Dentro de las soluciones inmediatas, el alcalde busca elaborar una inversión de recursos en el mantenimiento de la vía y de igual manera apoyar en lo que sea necesario a los guerrilleros que están concentrados en este lugar. Cambió su discurso en contra del proceso de paz, indica que hay que cambiar la página y en este momento buscar soluciones al problema social que vive el país. Bueno, aquí nos atendió el comandante Hermides, hace parte de la misión de monitoreo y verificación. No pregunté qué comandantes hay, pero lo más probable es aquí hace parte la Teoflo Forero, la columna móvil Teoflo Forero, hay parte de Frente 14, parte Sonia La Pilosa y pues esperemos que ellos realmente se concentren todos y que nos pasen el listado de cuántos y quiénes son los que están aquí dentro del campamento. Lo más probable es que aquí va a ser el campamento de alias El Paisa Concentración, es una zona de injerencia e influencia de la Teoflo Forero y pues se sobreentiende que como es su zona, a él vaya a estar aquí concentrado. El alcalde destacó además que los problemas de orden público en su municipio ya están normalizados. En ese momento se pueden movilizar sin ningún problema por las vías de la región y eso es algo positivo que ha dejado el proceso de paz y el acuerdo entre el gobierno y la guerrilla de las Farc.